¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy les contamos noticias para la AUH, 7 mil pesos en julio. Visita en Facebook la página de trámites y cobros ANSES. Seguinos para hacer crecer esta comunidad. Recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gusta el mundo de las novelas, resúmenes y biografías, visita nuestro canal hermano de Novela. Para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo, visita nuestro canal Jubilados en Red. Background TV, un canal online con contenidos variados que cada vez crece más. Visítanos y entra en nuestra comunidad. La ANSES ha utilizado las redes sociales para aclarar quiénes van a cobrar el complemento de 7 mil pesos de la AUH en el mes de julio del 2021. El pago será efectuado por el organismo dirigido por María Fernanda Raberta, a aquellas personas que han cumplido con la presentación de la declaración jurada durante el mes de mayo, desde la página web anses.gov.ar. El llamado bono de la AUH de 7 mil pesos es en realidad del 20% retenido cada mes a los beneficiarios de dicho plan. El 20% es acumulado por ANSES cada mes a la espera de que el titular demuestre el cumplimiento de los requisitos del programa, los cuales son las visitas al médico, el régimen de vacunación nacional y la asistencia a clases. Esto se hace con la libreta o el formulario PS 1.47, trámite que, de forma excepcional, este año se reemplazó con una declaración jurada. La acreditación de los fondos se hará entre los días 8 y 22 del corriente mes en la cuenta de la Seguridad Social en la cual se cobra la prestación. La fecha de pago varía de acuerdo a la finalización del DNI. El monto del complemento es de poco más de 7 mil pesos para aquellos que han cobrado los 12 meses de la AUH durante el 2020. Obviamente, es menor para quienes recibieron menos pagos. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!